...de Triana por la calle San Pablo a los zones de la Oliva de Salteras. Se detiene, por lo tanto, vamos a poder ver la cara de esta bellísima dolorosa que tallara Luis Álvarez Duarte con un repertorio floral exquisito en tonos rosas. ¡Gracias! Pues lo hacíamos posible, Frank, veíamos los ojos de esta virgen y ahora nos vamos a extender en este palio que, fíjate tú, los remates que tiene junto a esos varales, tiene ademanes toreros y que, bueno, bellísimo, ¿no? En su conjunto floral se afanan por encender la candelería que la va a llevar, va a estar encendida ya hasta la Plaza de la Campana y nosotros la vamos a volver a recuperar. Pues por la Plaza de San Francisco y es un paso de palio de los que deberíamos de, pues, tener siempre en la retina con un andar exquisito también. Sí, hablamos de un palio que fue diseñado por Herminia Álvarez Sudel y bordado en genoro sobre malla por hijo de Miguel Olmo entre 1922 y 1923. Un palio característico y singular, este joyero, de la fina y elegante virgen del patrocinio que tallara, como bien ha comentado Luis Álvarez Duarte, en el año 1973 tras el accidente, ¿no? Tras el incendio en el que fue Pasto de las Llamas, la anterior virgen del patrocinio de la hermandad del Cachor. La virgen del rocío que está en esa entrecalle del palio de la virgen del patrocinio, una relación exquisita que mantiene esta hermandad con la hermandad del rocío de Triana que se ve patente y también con esta devoción en la entrecalle de un paso, pues, que de un momento a otro se levantará, que ahora mismo están viendo, pues, uno de los momentos importantes del recorrido. La virgen, pues, tiene que ir encendiendo esos cirios para que la vela, pues, vaya cogiendo, pues, forma, el pabilo, pues, vaya teniendo resistencia porque se espera una noche de viento y un palio sin encender es un palio que, bueno, que no luce. Y además este palio luce bastante en la calle Castilla cuando se apagan todas las luces de regreso a su basílica y ahora vamos a ver un manto también del mismo autor, ¿no?, diseñado también por Herminia Álvarez Udel y tallado en el taller de Miguel Olmo que se estrenó en el año 1926. Pues suena el llamador, van a volver a llamar, si no nos equivocamos, la familia Reguera para que se levante al cielo la Virgen del Patrocine y siga discurriendo. Esto lo estás viendo en exclusiva en Ondaluz, Sevilla. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!